Hemos tenido reunión de trabajo esta tarde con el secretario de Estado de Servicios Sociales del Ministerio. El tema principal se trataba en varios temas, se trataba el tema de las residencias, se trataba el tema de los servicios sociales en general y Castilla y León ha puesto encima de la mesa dos temas que nos preocupan, que nos preocupan y mucho. Por un lado el tema de los trabajadores, la escasez de profesionales de determinados ámbitos que hay ahora mismo en el ámbito social, en el ámbito de las residencias, como es el personal de enfermería, durante el estado de alarma se homologaron los títulos rápidamente y además se permitió que los profesionales de los que estaban estudiando los últimos cursos pudieran incorporarse para realizar atención, para realizar esas prácticas en los centros residenciales. Entendemos que sería importante continuar con esa línea o poner medidas en ese sentido. Y también respecto al tema de los trabajadores, de las residencias, de los centros sociales, hemos puesto encima de la mesa la preocupación de que en algunos casos estamos detectando que los trabajadores son el vector de transmisión, sobre todo en aquellos centros en que están prohibidas visitas, en aquellos centros en que no se permiten las salidas, las visitas están muy restringidas. Por eso creemos que es necesario, de alguna manera, el intensificar esa prevención sobre los trabajadores, primero pensando en ellos, en el trabajo que realizan, en segundo lugar pensando en sus familias y pensando en los propios usuarios de los centros. Y por otro lado hemos puesto encima de la mesa el problema de la financiación. A raíz del COVID todos los programas, todas las líneas de actuación que estamos llevando a cabo desde la consejería consisten en incrementar personal, en que los centros incrementen personales, en que los centros incrementen equipos de protección, en que se incrementen las plazas vacantes, bien a través de habitaciones individuales, como establecía el Real Decreto que aprobamos en el mes de junio, julio, o bien a través de esa reserva de plaza para poder destinarlas a casos de aislamiento. Y todo esto conlleva un coste, un coste en la financiación del sistema de la dependencia en general. Y es lo que hemos pedido también hoy. Entendemos que es necesario aumentar los conciertos de las plazas, aumentar lo que se paga por cada plaza. Entendemos que es necesario aumentar esa prestación vinculada que reciben los usuarios para poder pagar esos servicios de residencia. Y era un proyecto que el Ministerio decía de legislatura, el mejorar esa financiación de la dependencia. Y nosotros entendemos que es este el momento en que hay que hacerlo. Que igual que para otros proyectos, para poner en marcha otras medidas, otros proyectos, como ha sido el ingreso mínimo vital, se ha corrido. Entendemos que para mejorar esa financiación de la dependencia, especialmente en unos momentos tan complicados como son estos, es necesario hacerlo. Es necesario que el Ministerio ponga encima de la mesa los fondos necesarios para mejorar la financiación de la dependencia y para financiar en cierta manera todas estas actuaciones que se están realizando en los centros. Inicialmente iban a venir mil millones para servicios sociales, esos mil millones desaparecieron, aparecieron para educación, para sanidad, para otros colectivos, para otras funciones y reclamamos esa financiación. Entendemos que los servicios sociales y más en esta situación tienen que estar bien financiados y eso es lo que hemos planteado hoy en la reunión que hemos mantenido. Gracias.